saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión hermana pati nuestra madrecita que soltera y que ya está por ser abuela por segunda vez verdad si bien bendecido verdad en la biblia que los nietos son las coronas los padres claro así es así es que ya tiene su nietecita de cuántos años está la niña la niñita tiene cuatro añitos cuatro añitos y va a ser mami por segunda vez y lamentablemente le va a tocar ser madre soltera verdad o sea no es porque haya querido no es porque el papá de su bebé lo quiera por cosas del destino de la vida que no se esperan verdad así es que ahorita lamentablemente le está tocando enfrentar este embarazo está solita verdad circunstancias de la vida que a veces no nos esperamos y este cómo decirle o sea todo viene de sorpresa sí y es duro pero pues ahí vamos pidiéndole a dios seguir adelante sí corre a los bebés y cuesta cuesta bastante sí así es ay no desde hace cuántos meses ya su esposo no está con usted ya ya tiene seis meses seis meses lamentablemente bueno sí aunque me contaba su mami que él estaba emocionado con el bebé sí 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 ya tenía dos meses de embarazo pues porque como creo que mi mamá les comentaba no podía tener otro bebé sí y cuando yo salí embarazada él se emocionó bastante bueno pero la vida es así verdad muy dura durísima para usted muchas pérdidas sí pero pues dios a veces nos da la puerta para seguir adelante aunque no es nada fácil hermana pati puede abrazar a su hijita no hay problemas la necesita yo digo le digo a ellos siempre que ella no está sola por eso le digo que yo trato de ser fuerte siempre sí aunque yo siente que mi mundo a veces me da tristeza porque a veces yo quisiera tener todo lo necesario para él y decirle hija venite para acá conmigo porque a veces me dice mami quiero estar con vos en la casa no tengo mi casa si estaba cayendo pero le digo yo algún día vamos a tener una casita hablando de su casa que le está cayendo como le tocó estos días de lluvia hermana pati como les ha tocado horrible hermana se inundó todo verdad me imaginé un palo atrás de la casa pero Dios es tan poderoso que no nos cae encima bendito sea Dios yo no he dormido hermana donde oía los vientos sí le creo un temor horrible pero a la vez dije yo oré con mi niño porque él tiene fe y no sé me dice oré mamá oré y yo le enseñó que sea su voluntad entonces yo ahí estoy con ella yo a veces ayudándole a veces ayudándole a ayudándole a ayudándole a ayudándole a motivándole si ya saben que va a ser si va a ser niña o varoncito no todavía no se sabe porque no se le hicieron la bulta y me decía que le habían dejado un examen médico en qué consiste el examen es que me hice unos exámenes pero resultó que en la clínica me lo perdieron luego que me lo hice otra vez me salió bastante mal de la hemoglobina tiene anemia entonces tengo que hacérmelo porque entonces me dijeron de que tenía que hacerlo particular ajá entonces tendría que como decirle o sea tengo que hacerlo particular fui pero por ahorita no me lo puedo hacer porque o sea y el detalle que me estaban contando que urge bastante porque usted está a menos de un mes de dar a lúper el examen para el 17 me lo han dejado ajá porque ya prácticamente solo estoy estos días le queda sí, sí, sí estamos a menos de un mes de que el bebé nazca ya eso veníamos planeando porque ella me dice mamá me falta esto que le voy a comprar y cómo va a ser yo solo le pido a Dios porque nosotros a veces tratamos a veces no como somos pobres sí a veces le digo yo mira vamos allá la ha usado si claro le buscamos ropita hemos buscado pijamitas le hemos dado y ahí estamos eso veníamos hablando con ella y me dice primero Dios me dice que nos va a ir bien porque ella mire y a veces me dice mamá yo como quisiera tener me dice cuando ve cómo está ahí el tiempo sí y como usted sabe hermano ahí no es mío sí, es verdad me tengo mi terrenito sí, claro bueno lo está pagando gracias a Dios ajá que no es suyo todavía pero lo está pagando por qué va a ser suyo entonces yo sé que un día vamos a hacer una casa y me dice yo quisiera tener y darte y hacer una casa no hija tranquila no se preocupe que cuando Dios quiera la vamos a tener y así es y el detalle es que lamentablemente por lo que usted me contó en los videos anteriores su hijita no tiene el apoyo del padre tampoco del papá porque lo perdió a los 5 años verdad no es que realmente se va a estar solo conmigo sí solo conmigo cualquier para decir que estuviera vivo y que ustedes estuvieran separados y que él podía apoyarla nada, no, difícilmente nada, no, es que yo no lo había dicho pensando dije yo cuando uno se separa sabe a por lo menos está vivo sí, sí, correcto pero cuando es así uno dice ¿dónde lo busco? no lo voy allá sí solo en las oraciones y le pide a Dios y yo entonces ella me dice yo quisiera porque a ella le gusta hacer peinados mira, puede ser una fresa ¿de verdad? ¿de verdad cuña? sí no, hermana, un día me dice yo quisiera poner mi venta, ¿cómo fue? mi trabajito dijiste? como un pequeño negocio, o sea, porque como a veces va, le digo yo, o sea, mi, incluso así va, este, hasta se me había metido la idea de, de, pues, de prestar dinero, que sé yo, pero para, para lo mismo, o sea, el sueño de tener la casa de nosotros, ¿verdad? sí, sí, claro pero, pues, este, ya, luego que, este, mejor no, porque, o sea, no tenemos un, como un trabajo, o de dónde sacar el dinero para pagarlo, ¿verdad? sí, pero, o sea, ¿le gusta la cometología? sí ¿puede hacer uñas? eh, sí, puedo más hacer, más que todo, peinados ah, peinados ah, qué bien maquillar, maquillar ah, mire, qué bien, felicidades siempre le ha gustado hace unas trenzas en la niña, ¿viera cómo es? mire, qué bien mire, mi ojo le ha hecho eso, sí, mire, la peina, bien bonita y, mejor, a ella no le gusta peinar sí no, pero, qué bendición que su segundo bebé, sea como sea, a pesar de las dificultades, viene en camino, ¿verdad? es un milagro de Dios, yo le digo a ella, porque yo fui tres veces con ella, cuando el doctor le decía, es que, ¿para qué ha sido un doctor de Dios? sí para qué, ¿quieres otro bebé? si vos ya no podés tu barrio, ya no sirve ajá y bendito sea Dios, hermana, que Dios sabe con qué propósitos trae a ella cuando le dijeron a ella, yo no le creía, o sea, incrédula No, hija, y nosotros listando, compramos de esas pruebas de adores, dos compró, mira, me decía contenta, gracias, entonces, eso es un milagro, hermana, y después que pasó todo el problema que pasó con el compañero de ella, porque el muchacho si iba a casar, si iban a casar, si andaban, hasta me habían pedido papeles de ellos, de verdad, pero Dios sabe cómo llevar las cosas, así es que, entonces, y han habido veces que corremos con ella a la clínica, hermana, que es dolor, que si había estado en alto riesgo, es embarazo, Sí, claro, ya casi llega a término, en cualquier día de eso pueden hacer, bueno, mire, de momento, le vamos a entregar un sobrecito de parte de luz de esperanza, en algo le va a servir, siquiera para que se haga su examen, ¿verdad?, porque sabemos la dificultad por la que está pasando, ahí puede contar ese dinerito, ¿cuánto es?, 25 dólares, para el examen, creo que al menos para eso le alcanza, ¿verdad?, Sí, claro, yo pues les agradezco mucho, y pues que Dios los bendiga, Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga, Bueno, en este caso es luz de esperanza que también la apoyo a usted, ¿verdad?, Así es que saludos, muchas bendiciones, hasta pronto, y que nazca sanito, sanito el bebé, muy bonito, hasta pronto, bendiciones. Gracias, gracias.